Hasta que yo no vuelva a estar contigo Hasta que no encuentre tus brazos ni abrido Me voy a enredar, me voy a enredar Poco, queda de tu amor en mi lecho vacío Ya no me convencen las noches sin ti Voy a buscar tu calor, otra vez tu calor Está la teca y es una historieta Una secuencia, con vos otra audiencia Yo me persigo cuando estoy contigo Es más que injusta tu historia y me frustra Hubo un día girando a vavor Encontré tu calor, me rozó tu sonrisa Tu maravilla se posó en mis ojos Olvidé malos amores, cambiaste mi vida Sí, y de movida en movidora me encuentro enredado Voy por todo lado buscando tu sonrisa Tiempo de visa, me corre la brisa Y el gordito Emiliano se fumó todo el habano Entonces, hasta, hasta que yo no vuelva a estar contigo Hasta que no encuentre tus brazos ni abrido Me voy a enredar, me voy a enredar Poco, queda de tu amor en mi lecho vacío Ya no me convencen las noches sin ti Voy a buscar tu calor, otra vez tu calor A mí me pone el aroma de tu polen Que me pone, me compone, que me pega, que no es broma Que me deja ahí, punto y coma Y que nos desbonda, mi joya, bronca contra esta puta Le injusta que nos ostena a vivir con el emblema No estaré en llama por ser el que la quema Sí, ni rapero, ni reguero, ni rockero, ni cumbiero Musiquero, tercer mundita Zapatilla y a las pistas, y a las pistas A jugar a la pelota con toda la nena La macheta, la macrotas, las más curtidas Y las más recatadas Porque la onda es pasar la noche entera Y entre tanto y tanto Entonces hasta que yo no vuelva a estar contigo Hasta que no encuentre tus brazos ni abrido Me voy a enredar, me voy a enredar Poco Quédate tu amor en mi lecho ácido Ya no me convenzo en las noches sin ti Voy a enredar, me voy a enredar, me voy a buscar tu calor Otra vez tu calor Hasta 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 Muchas gracias Ahora si nos vamos para la última canción Muchas gracias a todos Ou Gracias.